¿Qué onda Linuxeros? Hace poquitos días Gimp cumplió 25 años y me parece genial hablar un poco al respecto sobre su historia un poco resumida para no hacer un video muy largo evidentemente Si no sabes lo que es Gimp es porque no sos un digno Linuxero así no más es que Gimp aunque nunca lo hayas usado ya viene preinstalado en un montón de distribuciones y además que es un programa que tiene 25 años o sea, ya bastante viejito che pero en fin, resumiendo todo Gimp es un programa al estilo de Photoshop solo que libre y gratuito además de ser libre y gratuito también es multiplataforma hay muchos que dicen que Gimp no es tan potente o tan bueno como Photoshop lo cual en realidad es cierto pero todo eso tiene una simple explicación ¿y cuál es? o sea, Adobe es una empresa súper multimillonaria y Gimp obviamente no o sea, Gimp no tiene ni la décima parte de los recursos de Adobe pero con esto no estoy diciendo que sea un programa malo al contrario, para mí Gimp es buenísimo es un programa de excelente calidad y hay muy pocos programas open source como Gimp y además tiene una historia muy conectada con GNU Linux la cual es muy importante o sea, ¿vos sabías de que sin Gimp no habría GTK? ¿y por qué te digo esto? o sea, te voy a leer unas palabras contextuales de los desarrolladores de Gimp tuvimos que inventar GTK nuestro propio kit de herramientas de interfaz de usuario nunca esperamos que entornos de escritorios enteros como Genome y XFCE se convirtieran en el resultado de eso GTK es ahora un proyecto autónomo usado por miles de desarrolladores mira vos, que importante que es Gimp para Linux la verdad, tremendo bien, otra cosa interesante es que las siglas de Gimp significan GNU Image Manipulation Program eso me imagino que muchos ya lo saben pero al principio no era así esa G no significaba GNU significaba General entonces quedaba como General Image Manipulation Program lo que pasa es que poco tiempo después de lanzar su programa le tuvieron que pedir permiso a Richard Stallman para poder cambiar su nombre y dejarlo como GNU Image Manipulation Program qué dato interesante, ¿no? y hablando de datos interesantes hace 25 años cuando Genome se creó o sea, Gimp es más viejo que Genome qué loco, ¿no? bueno, la cosa que en aquella época ya existía KDE eso es un pequeño dato curioso aunque no era el KDE de hoy en día obviamente, ya era una cosa prehistórica pero, en fin, ya existía KDE y otro dato curioso es que la mascota de Gimp se llama Wilber capaz que no lo sabías y bien, también les quiero decir a todos aquellos usuarios de Windows que dicen ay, cómo me encantaría pasarme a Linux y no se pasan por causa del Photoshop o sea, porque no hay Photoshop para Linux y le tienen miedo o pánico al Gimp no sé por qué porque la verdad que no es para nada complicado les quiero decir que hay un parche creado por DioLinux o sea, por Dionatan que DioLinux, para quien no lo conoce es el YouTuber más grande enfocado a Linux del mundo él es brasilero así que capaz que en este canal no todos lo conocen bien, continuando él creó un parche que se llama Fotogimp Fotogimp y Fotogimp es como que fuera una máscara de Photoshop para Gimp o sea, todas las herramientas quedan ordenadas en el mismo orden y en el mismo lugar que Photoshop pero no es solamente eso sino que trae algunas herramientas extras un montón de fuentes extras y también todos los atajos de Photoshop de teclas acá también funcionan exactamente igual así que ahora no tenés pretexto para decir ay, no me paso a Gimp ya está, es casi igual anímate a probarlo no perdés nada en total es gratis y esto es una cosa bastante interesante y buena de los programas libres o sea, vos podés modificarlo y repartir tu copia a quien quieras así como hizo DioLinux si DioLinux está viendo este canal la verdad le mando un abrazo pero creo que no lo va a ver pero por las dudas de milagro el link lo voy a estar dejando en la descripción por si les interesa leer un poco más claro que la página está en portugués pero si ponen en el traductor de Google le va a aparecer en español tranquilamente el fotogin por defecto aparece en inglés pero le pueden cambiar el idioma así que tranquilo bien, entrando a la página bajamos un poco acá dice un montón de cosas y miren que interesante como se ve además acá está haciendo una miniatura para un video de su canal vamos a ver el principio de ese video a ver qué onda hola galera sean bienvenidos a más un video aquí en el canal hola ahí y mira que bacana ese inicio ¿no es? muy gracias por la participación Nicolás y mira a gente ya habló de... que capo loco y bueno gente voy dejando el video por acá espero que les haya gustado suscríbanse si no están suscritos dejen un like que eso me ayuda un montón y la verdad es que quiero felicitar a Wilber la mascota de Kim por sus 25 años aunque también al principio en sus primeras versiones Wilber ni existía pero igual felicidades por tus 25 años y también es un excelente programa como ya dije pero yo lo uso mucho y todas las artes de este canal están hechas con GIM voy dejando el video por acá espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video y y Gracias por ver el video.